Bueno, señores, entonces, José Dúnker es un médico muy especializado y al ver lo que está ocurriendo en la República Dominicana, oigan esto, señores, porque es que lo mucho, como yo he dicho, hasta Dios lo ve. Mire lo que escribe este hombre, José Dúnker, sobre la situación del país y qué manda él a votar, José Dúnker, vamos a ver, entonces, José Dúnker. Vamos a ver, porque este, José Dúnker, este hombre, este hombre aquí manda, después de hacer una serie de análisis, de cómo está el país, a esto se pasó de las rayas, mírenlo ahí, un médico, eso a propósito de la ejecutiva bancaria, que uno delincuente con varias fichas policiales, asesinaron, y él habla de la impotencia del padre, José Dúnker, un médico, que no es político ni se mete en política, pero caramba, al ver lo que está sucediendo en este país, miren cómo finaliza el artículo, el doctor José Dúnker, dice aquí, Mientras esto sucede, el candidato oficialista repite hasta el altago, su estribillo, para que siga el progreso, e insisten en los anuncios sobre una supuesta revolución educativa, como si nadie supiera que el informe PISA nos relegó como el peor sistema educativo, lo grave es que ellos están convencidos de que todo se puede hacer, y que dominan la mercadotecnia electoral para tapar el sol con un dedo, creen que todo se compra con dinero, y han logrado poner su bocina en todos los medios, manejan el clientelismo político a diestra y siniestra, confían en la retribución de las tarjetas solidaridad, y creen que al final la gente vende su voto, se ha perdido la vergüenza, no hay capacidad de sentir culpa, y el medio se disimula, el miedo se disimula, escondiendo la cabeza como el avetruz, hay una actitud que todo se puede, que nada es nada, y que al final el poder se sale con la suya, sin darse cuenta que todo tiene su límite, y que el alambre, pues más fuerte que sea, mientras más se aprieta, más fácil se rompe, pues esto se pasó de la raya, hace años que venimos con el juego de que un escándalo tapa a otro, y no salimos del asombro, de modo que tenemos que unirnos para cambiar de dirección, los mansos y los cimarrones, lo de izquierda y lo de derecha, el país no resiste tanto desorden, de lo contrario, algo va a explotar, y las consecuencias serán peores, y puede suceder aquí, lo que ha sucedido en naciones vecinas, esto se pasó de la raya, y tenemos que cambiar de dirección, y la salida inmediata es votar en contra de los que están, y buscar nuevos caminos. Oigan, este hombre, al ver el descalabro y el deterioro que va acusando el país, que va sufriendo el país, alarmado ante tanta locura que sucede en este país, ante tanto desatino, llama a votar y dice que no, que esto se pasó de la raya, donde usted no tiene seguridad, donde para quitarle un celular usted lo matan, donde ni siquiera usted durmiendo en su casa, descansando en su casa, después que usted ha tenido una gran jornada de trabajo, ni siquiera así, usted está tranquilo y está seguro, y es un médico que tiene su problema resuelto en términos personales, pero él está viendo el país, él está viendo sus hijos, él está viendo sus amigos, porque usted no puede pensar en usted, usted tiene que pensar en el país, que es de todo, usted tiene que pensar en lo demás, y eso es lo que ese hombre, como otros tantos, que ya están despertando, que están escandalizados, y no quieren ser indiferentes, ante esta tragedia que está padeciendo la República Dominicana, vámonos a la pausa, y venimos con el video de Félix Rodríguez, ¡Vamos a todos! ¡Vamos a todos! ¡Gracias!